Se brindarán una serie de charlas. La Región de Desarrollo Brunca, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, llevará a cabo el Congreso Virtual sobre el Cultivo del Cacao, denominado Bruncacao. Esta será durante dos días y las diferentes charlas se transmitirán por medio de la página en Facebook de la institución. Entre los temas a tratar está el fermentado y secado de cacao con uso de energías limpias, situación del sector, fertilización, productividad, cómo lograr granos de calidad y excelencia para la comercialización, proceso de registro, viveros y jardines de clonales, certificados para la distribución de material genético, entre otros. Es un evento que se va a hablar toda la temática de cacao, desde los materiales genéticos que existen, desde los clones que hay, a la parte de manejo agronómico del cultivo, las buenas prácticas agrícolas, lo que es la experiencia en agrícola que se tiene de la producción de cacao y muy importante también la parte de procesamiento del cacao como tal, la parte de fermentación y todo lo que conlleva el tema del cacao. Entonces es un evento que se va a transmitir todos esos dos días, de 8 a 4 de la tarde y pueden ingresar las personas que quieran participar, pueden ingresar, incluso ahorita está publicado todo el programa de la capacitación y seleccionar el tema que les quieren, que está interesado en conocer y se conecta a esa hora al Facebook de la dirección regional y está participando muchos profesionales, desde funcionarios del Ministerio de Agricultura, así como del CATIE también, de las universidades y cada uno va a aportar un tema específico en la parte de manejo agronómico y prácticas en la producción de cacao. Esta actividad es abierta a todo el público. Cualquier persona puede participar, la idea es que participen, que tengan alguna vinculación a la actividad de cacao, pero el que quiera instruirse en cualquier tema de cacao puede participar, como le digo, busca el tema que quiera, busca la hora y se conecta en ese momento en el Facebook de la dirección regional. En la zona sur la actividad del cacao se promueve mucho. Hay gente que lo ha impulsado desde el programa nacional de cacao, COPEAGRI ha estado participando muy de lleno en la parte con sus asociados y el Ministerio de Agricultura ahora tiene un coordinador regional que está ubicado en Ciudad Negli y también con esto de la introducción de los clones del CATIE ya hay muy buena experiencia, por ejemplo acá en Pérez Celedón y en toda la región y la idea es ver cómo se promueve más el cultivo de cacao y sacar calidad. En Pérez Celedón hay unos 15 productores de cacao y COPEAGRI RL que está realizando un trabajo importante. Tenemos un censo que se aplicó hace poco de cacao, que tenemos como unos 15, 20 productores de cacao y principalmente acá como en el Distrito General, aquí Daniel Flores, San Isidro, recuerdo que el cacao es un cultivo que se da en las partes más bajas, entonces en las partes altas de Pérez Celedón no hay cacao y lo que se pretende es ver cómo se promueve la actividad con esta calidad de materiales que existen ahora. ¿Cuántas hectáreas más o menos cultivadas? Son como 30, 40 hectáreas que hay de cacao aproximadamente. Todos los detalles de las charlas y horarios están publicados en la página en Facebook de Región Desarrollo Brunque.